El aumento de los precios de los combustibles junto a la demanda de productos de la época han incidido en que nuevamente la canasta básica alimentaria sufra un incremento. Cerca de 20 quetzales fue el aumento que registró la canasta básica alimentaria en marzo, según lo dieron a conocer autoridades del INE. A la fecha tiene un costo de 3,564 quetzales con 44 centavos, que supera en poco más de 70 quetzales al salario mínimo. Este mes de marzo justamente vino a aumentar lo que ya se venía, que está teniendo aumentos con los precios de los alimentos. Eso es lo que nosotros podemos observar. Efectivamente ahorita empieza una época donde las series estadísticas son afectadas, especialmente la estacionalidad que tienen estos precios se va a ver sin duda afectado. Y bueno, la previsión es que si en términos de los alimentos ya va a llevar varios meses con pequeños incrementos y abril desde luego no va a ser la excepción de algunos, ¿verdad? No todos varían en la misma dirección ni en la misma intensidad. Hay factores que lo están explicando, en particular los combustibles. Por ejemplo, si ustedes notaron cuál es la variación, al menos de este mes pasa de 8% el nivel de incremento de los combustibles, tanto la superior, regular y el diésel. El diésel en particular tiene un alza de 3,14, pero las regular están en 8,89 y las superiores están en 8,36. Y esos incrementos no se vieron el año pasado. Sin embargo, los departamentos que registran un mayor impacto en el precio de diversos productos de temporada son las verapaces, huehuetenango y quiché. La canasta básica alimentaria reúne un conjunto de 34 alimentos que constituyen lo necesario para satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y proteínicas de 4,7 integrantes de una familia.